Tres actividades que nos han hecho más caras que el medidor. Estamos el día de hoy fortaleciéndole su conocimiento con el único propósito de que la comunidad de Barrancarmeja tenga tranquilidad en el momento en que tenga la instalación de su micromedidor. La capacitación me ha parecido, gracias a Dios, muy buena porque de verdad va a ser un mecanismo o una herramienta de trabajo para así poderle medir a los usuarios su real consumo de agua. Con esta capacitación me pareció muy interesante porque le permite a uno actualizar conceptos, llevar a cabo los procesos que la empresa va a requerir para este proyecto y pues cada día uno va mejorando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!